La verdad, señora, que no puedo entender cómo el destino se ensanea de esta manera con Yago y Morena. Yo los veo, no sé, el uno para el otro. Los veo que se quieren tanto... Sí, realmente yo tampoco entiendo por qué les pasan tantas cosas. Aunque tengo la esperanza de que todo esto pase rápido, Luisa. Ay, ojalá. Porque una pareja no puede soportar tanto dolor, ¿no es cierto? Ah, te voy a cambiar de tema. Diga. ¿No lo viste a Franco? Está en el jardín haciendo, no sé, plantitas. Ay, señora Josefina. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mercedes, por favor, acompáñame en mi cuarto. Necesito descansar. Pero no puede ser. Renzo no puede llegar tan lejos. Renzo nos estuvo siguiendo y aprovechó el primer momento que tuvo para llevarse a Franquito. Franquito se quedó solo en la parte de atrás del auto y ahí fue cuando Renzo entró en el auto y se llevó a Franquito. Yo te aseguro que voy a revolver cielo y tierra para encontrar a mi nieto. Pero no le hagas caso a tu madre porque me odia tanto que es capaz de decir cualquier cosa. Estoy seguro que ella te fue con la infamia de que contraté a un médico falso. No existe ese médico falso. Si alguien fue engañado fui yo. Que me obligaron a creer que compartía a un nieto con Duma Salaberry. Nada de eso me importa. Lo único que quiero es recuperar a mi hijo. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está Renzo Chamorro? ¿Dónde se esconde? ¡No lo sé! Yo sé que durante mucho tiempo fue tu cómplice. Así que tenés que saber dónde está oculto. Es hora de que me pagues el favor de haberte salvado la vida, ¿me entendés? Por supuesto que voy a hacer todo lo posible para encontrar a mi nieto. Y para encontrarlo a Renzo. Pero vos me tenés que asegurar algo. ¿Qué? Que vas a cuidar a mi hija y vas a encontrar a Franquito. Renzo está loco. Lo único que quiere es vengarse. Eso ya lo sé. Renzo secuestró a mi nieto. Me vas a tener que decir dónde está ese desgraciado. ¿Y cómo voy a saberlo? Vas a tener que hablar con él. Y cuando te comuniques con él vas a tener que obedecerme e ir a su encuentro. Ya se comunicó conmigo. Le pregunté dónde estaba y no es ningún tonto. Sabe que me están usando para sacar la información, Aldo. Melina, yo ya te protegí demasiado. Si vos querés seguir viviendo en esta casa y querés seguir disfrutando de mi fortuna, vas a tener que jugarte. Vas a tener que tratar que Renzo confíe en vos nuevamente. Es la única manera que tenés de salvar el pellejo, ¿sabés? Hola. La llamo Amanda porque me siento muy deprimido, muy solo. Y siento que usted podría ayudarme a superar este desánimo en que estoy. Discúlpeme que la incomode, pero sabe, usted es la única persona con sensibilidad que conozco acá en Buenos Aires. No, no, por favor, no me incomoda para nada. ¿En qué lo puedo ayudar? Bueno, tengo necesidad de contarle algunas cosas que me han pasado, ¿comprende? ¿Qué le parece si nos encontramos en la confitería donde nos hemos visto últimamente? Sí, por favor, siempre es bueno brindarle un hombro a alguien que está sufriendo, ¿no? ¿En una hora allí? Sí, sí, en una hora. Me parece muy bien. Gracias, Amanda. La estaré esperando. Bien. ¿Quién era? El hermano del sordo. Se enteró. Quiere hablar conmigo y yo le dije que es mejor que vaya a hablar con él antes que venga acá y te empiece a pedir explicaciones. ¿Para qué vamos a tener más problemas? Bueno, con respecto a Renzo, no te preocupes. Cuando se comunique conmigo voy a tratar de sacarle la mayor información posible. No lo hago solamente para quedarme en esta casa. Yo también quiero que desaparezca definitivamente de mi vida. ¿Cuándo vuelve Yago de la casa? Yo lo extraño. No lo sé, Mateo. Pero vos tendrías que obligarlo a que vuelva. No. ¿Cómo voy a obligarlo a venir a un lugar donde no es feliz? Pero sí, él es feliz acá. Todos lo quieren. Mateo, Yago no es como nosotros. Él se crió en otro lugar. Extraña la selva, el río, los animales. Pero no te preocupes que a vos te quiere. Y si se va a ir a vivir a la selva, te va a venir a visitar. Y si no viene a visitarte, no te preocupes, vamos nosotros. ¿A la selva? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? ¿Y por qué no? A la selva, ¿eh? Mateo, permiso. ¿Sí? ¿Nos dejas hablar un poquito? Sí, voy a preparar la ropa para ir a la selva. La ciudad no es un lugar para Yago y para Morena. Y a mí todo esto me desespera. Yo tengo las manos vacías y no puedo ayudarlo a ser felices. Me hace al menos compensar algo, un poco de justicia. Estás hablando de Aldo, supongo. Sí, claro que sí, estoy hablando de Aldo. Roberto Cárdenas dijo que iba a declarar, aunque el doctor Becerra ya me lo adelantó, que no iba a ser fácil la cosa, pero... ¿Por qué tenemos que hablar de Aldo? No es lo primordial. Hay algo mucho más grave y doloroso para nosotros. El secuestro de nuestro nieto. Cada vez que pienso en ese bebé, solito, ahí en manos de un criminal, no, 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 no piense, por favor, eso, no, no. ¿Te das cuenta, Mercedes? Estamos unidos por el mismo dolor. Nuestro nieto, el fruto de Morena y de Yago. ¿Sabes, Franco? A veces pienso que... que estamos unidos desde mucho tiempo atrás. Bueno, lo que quiero decir es que... es que yo quiero que... que sea muy feliz. Sí. Bueno, no lo merecemos. ¿No? Feliz. Juntos. Y eso fue todo. Así, de esa forma... tan brutal... se murió mi sueño de tener un nieto. Sí, es muy feo lo que me contó. A mí me gustaría poder ayudarlo. Me está ayudando. Conversando conmigo, escuchándome, me está ayudando. Además, ya me queda muy poca cosa por hacer aquí en Buenos Aires, así que... Bueno, pero tiene que pensar que... que en Nueva York lo está esperando a su novia, que lo va a mimar mucho, que la va a tratar muy bien. ¿Eh? No lo creo. Los sentimientos de Justin hacia mí están demasiado ligados a su amor por mi dinero. Lamentablemente, a una edad como la mía, ya todas las cosas empiezan a tener un precio. Y eso incluye el amor de una mujer, por supuesto. Pero usted lo creó muy capaz de seducir a una mujer. Usted es un hombre... encantador. Muy seductor. Inteligente, experimentado. No me equivoqué cuando supuse que usted era muy capaz de ayudarme a levantar mi autoestima. Qué generosa que es. Se lo agradezco. Escúchame una cosa. Sí. Tengo que hacer una breve recorrida por dos empresas amigas. Porque no me acompaña. Será breve. podríamos terminar almorzando en un buen restaurante. ¿Qué le parece? Me encantaría. Bravo. Formidable. Voy a la caja. Les pido que desde aquí mismo nos hagan la reservación. Pago y nos vamos. Y nos vamos. Está bien. ¿Estabas en una reunión de negocios? Si gritaste, quema. Vamos, dale. Bueno, yo creo que el clima no está como para hablar de casamiento, ¿no? Sí, mejor nos vamos. Sí, más, esperá, esperá que voy con vos. Dale, yo voy con ustedes también. No, 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 quédate acá. ¿Pero cómo quédate acá? No, no escuchaste, Garbine, no está para vos. Quédate acá, dale, cuida, ya voy a Morena. ya voy a la cuida, Morena. Laura. Sí, hola. Puede pasar por la comisaría para retirar su automóvil. Comisario, ¿hay alguna novedad? Lamentablemente no tenemos ninguna novedad del bebé. Pará. Pará, ¿me podés soltar? Que puedo caminar sola, soltarme, que me lo empasta. ¿Estás loco? ¿No sabes lo que hiciste? ¿Eh? ¿Qué es que hice? Es el nieto de alto, estás enfermo, lo tenés que dejar. No lo sé, para eso me trajiste. Dale, dale, dale. ¿Para qué me trajiste? Ahí está, ven, ahí lo tenés. Para que lo cuides, para eso te traje. ¿Para qué? Y de paso, no practicando tus instintos, dárnale, nena. Pará, 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 pará. No me cierres con llave, Renzo. Renzo, no me voy a acabar. bebé, que es el hijo de Yago. ¿Sí? Franco, mamá. Pasá, hijo. Ven, ven. Vení. un rato acá al lado mío. No sabes lo bien que me hace tenerte cerca, sobre todo en este momento tan terrible. A mí también me hace mucho bien. ¿Viniste a verme por algo en especial, hijo? Sí. No, no, ¿qué? Estoy haciendo estupideces, pero mi cuello está por pudor. ¿Qué? Porque ahora te necesito como mamá. Ay, cómo me alegra el corazón al escucharte decirme eso. ¿Sabes? Desde hace un tiempo siento como un sentimiento profundo. ¿Pero qué? ¿Qué te está pasando? No me asustes, por favor. No, 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 si no es mi intención asustarte, no es nada negativo, todo lo contrario. Necesito tu opinión. Sí, sí. Es que desde hace un tiempo, esta parte, estoy sintiendo algo muy extraño. como si mi corazón se volviera a iluminar. Nadie merece eso más que vos, Franco. ¿Pero de quién estás hablando? De Mercedes. Me estoy enamorando de Mercedes, mamá. Venga, venga. ¿Nos largarán temprano hoy? Sí, celo. Porque me traje el equipo para los burros. Tengo una fija impresionante. Si querés un dato para la cuarta, pregúntale a papá, ché, Berto, esa mina no está haciendo señas a nosotros. Parece, ¿no? Pero, pero esa es Melina. ¿La conocés? Sí, sí, Melina. Hola. Tranquilo, Yaguito. Decime, ¿qué se siente al ser un sireno auténtico? ¿Dónde está mi hijo? Tu hijo está en muy buenas manos, no tenés por qué preocuparte. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está? ¿Dónde lo tenés? ¿Les llega a pasar algo? Te juro que te mato. Si no te calmás, el que va a matar a una criatura inocente soy yo, ¿sabés? ¿Qué querés? Decime qué querés, chamorro. Bueno, ya te lo dije, ahora que sos un sireno auténtico, tenés mucha plata, quiero cinco palos. ¿Qué? Lo que escuchaste, quiero cinco palos verdes a cambio de la vida de tu pibe. Hola. 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 Hola.